I ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Estámosle! ¡Estámosle! ¡A ver! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Y yo me quedo con ella! ¡Esa es tu prueba! ¡Esa es tu prueba! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo quiero que pase! ¡No! ¡No me traen ni un vaso de agua! ¡En serio! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Saluden a la cámara! ¡Saluden a la cámara! ¡Saluden a la cámara! ¡Para que se vaya a Televisa! ¡Y al Facebook! ¡Sí! ¡Porque el Booking me anda buscando! ¡En serio! ¡Saluden a la cámara! ¡Saluden! ¡Saluden a la familia! ¡Saluden a la familia! ¿A la familia cómo se llama? ¡Saluden a la familia! ¡Sí! ¡Sí! ¡оль familia! ¡Señor! si te llevaste a Jenny Rivera llévate a este diantre por favor a cualquiera lo dejaste